Buenos días, buenas tardes y buenas noches y bienvenidos una semana más al canal de GQ en YouTube. Somos los Prieto Flores y hoy vamos a hablar de un tema muy importante para los que somos padres y madres. ¿Es posible dormir teniendo hijos? Es posible, obviamente es posible, pero os voy a dar una muy mala noticia así para empezar, así para romper el hielo. Según el investigador sueco, voy a leer el nombre, Thor Jorn Akerstedt, profesor y director del Instituto de Investigación del Estrés de la Universidad de Estocolmo. La gente que duerme los fines de semana vive más. Mira vos, qué buena noticia para los que duermen, qué mala noticia para todas las madres y todos los padres del mundo mundial que no dormimos. Gracias Thor, ¿no? ¿Thor? Ah, bueno, Thor, claro. Dije que se llamaba Thor. Todo lo que sea sueco es Thor o Vicky, como Vicky el vikingo. Pues eso, ahora os vamos a dar un par de tips para intentar dormir más en fin de semana, así que estad atentos. Voy a decirlo así, sin rodeos, no tiene piedad. Da igual que la noche anterior tus hijes se hayan acostado a las 12 de la noche, a las 3 de la mañana, porque se quedaron haciendo una maratón de vaya a saber qué dibujo animado. Al día siguiente, si es fin de semana, se van a despertar a las 9 de la mañana, a las 8 de la mañana, en general, a las 7 y media, si se levantan más temprano a perder el cole, ¿no? Sí, bueno, hay que decirle a la gente qué es el reloj humano. El reloj humano son tus hijes, o sea, tus hijos y tus hijas es el reloj humano. Y efectivamente, da igual lo que hagan, hay una regla que siempre se cumple. Durante la semana, cuando los tienes que levantar para irse al colegio, te va a costar Dios y ayuda. Muchísimo. Los vas a amenazar, los vas a insultar, te vas a cagar en toda su parentela, incluida en ti mismo, por haberlos tenido. Pero los fines de semana se van a levantar puntualmente a las 8 de la mañana o incluso antes, porque sí, porque es así, porque nos ha tocado a los que somos padres. Podríamos decir que una ventaja era que antes, cuando nos íbamos de fiesta, porque ahora ya este año no nos hemos ido de fiesta, pero es verdad que antes, cuando te ibas de fiesta, en el momento justo que estabas empezando a perder el control, decías, me voy a ir mejor a mi casa, porque mañana, a las 8 de la mañana, aunque sea asado, voy a estar despierto. Sí, había como una especie de reloj como biológico que te decía, uy, esa última copita, mejor no. Mejor no. Entonces siempre te ibas en el mejor momento, lo cual siempre te quedas con la mejor imagen de las personas y también con tu mejor imagen, ¿no? Sí, porque da igual, o sea, una de las cosas más peligrosas de ser padres es irte a tu casa con una borrachera galopante, porque sabes que otra vez, ese fin de semana, tu hijo se va a levantar a las 7 y va a querer que le pongas una serie, o va a querer el desayuno, o simplemente te va a levantar por jorbar o porque quiere estar contigo y jugar contigo. Y definitivamente, cuando sales de marcha y estás a topísimo y decides irte, el salir directamente no compensa, porque además sabes que cuando estés en tu casa con una de esas resacas, sabes como de esas resacas que tienes un taladro incrustado en el cerebro, que te miras al espejo nada más levantarte y te ves hinchado como un palomo, o sea, que das una pena tremenda y demás, sabes que en ese momento lo peor que te puede pasar realmente que es, pues, que te despierte tu queridísimo hijo. En fin, queridas amigas, amigos, los niños son incompatibles con las resacas, así que te la piensas dos veces. Bueno, pero eso es una buena consecuencia también, ¿no? De tener hijos, es como que de alguna manera te llaman al orden, al control, que para un montón de padres becerros, oye, pues eso a veces nos ha venido muy bien. Sí, queridas míos, a que madruga Dios le ayuda, porque es verdad que ahora que nos tenemos que levantar el fin de semana irremediablemente, como tardísimo, a las 10 de la mañana, para estar en la calle a las 10 y media, hace que exprime mejor el tiempo. Es verdad que cuando tú sales a la calle, te das cuenta que hay otras personas que están volviendo de marcha, ves a estos zombies jóvenes, tú has estado así, pero ahora lo ves y de alguna manera te sientes como superior, maduro, adulto. Pero tú estás lleno de vida, vas a hacer deporte, ya estás ayunado a las 10 y media, a las 11 ya te estás tomando el aperitivo, y es verdad que los fines de semana casi que se transforman en un puente, ¿no? Directamente, directamente. El truco aquí es, ya que te has levantado tan pronto, es agotar, extenuar a tus hijos. O sea, sales a la calle y quieres que corran, entonces lo más importante es como llenar, o sea, llevarte un montón de cachivaches. Nosotros cuando salíamos a la calle, ahora ya no, porque hemos aprendido un poco a efectivizar esta locura, parecíamos directamente como salíamos con el carrito, con las bolsas, con las toallitas, con las bicicletas, con el triciclo, con el no sé qué, con el no sé cuánto, es que cuando te encontrabas a la gente, pues se pensaba o que estabas viviendo en la calle o directamente que te habías decidido hacer la mudanza tú solo para ahorrarte unos euros, pero no es así, era nuestra vida. Porque tu objetivo real no es posar, es agotarlos, es agotarlos, que no ponen de correr, de jugar, de todo, y cuando lleguen a casa les metes un baño de esos calentitos que te dejan completamente baldado y ya finito. A las 9 y media los tienes dormidos y ahí es cuando empieza nuestra vida realmente. Qué tristeza, ¿no? Levantarse temprano también favorece la vida saludable y al final vas a estar como un pincel, todo hay que decirlo. Además tienes la suerte de autofelicitarte por no tener resaca, porque tu ropa no huela a cigarrillo y a cosas peores, y bueno, al final, si lo piensas, es un poco consuelo de tontos, todos son ventajas, porque tienen mejor cutis, estás más delgado, aspecto más saludable, dientes más blancos y cuerpo más sano. Bueno, es un poco consuelo de tontos, ¿qué crees? ¿Que es mejor divertirte, salir, cojarte una cogorza del copón bendito y demás? Volver a volver a tabaco. No, 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 ¿qué dices? Mucho mejor esta vida, Borja, sí, apacible. Volver a... Oliendo a tabaco es un poco el pleistoceno, ¿no? Como se nota que hace muchos años que no salimos. Qué desgraciados. Bueno, a lo largo de todos estos años de paternidad y maternidad, hemos desarrollado algunos consejos que ahora os vamos a brindar. Así que nada de nada. Bueno, es importante que a partir de determinada edad, que no la voy a decir aquí, empiecen a aprender a desayunar solos. Nosotros aquí somos muy fans de la ceremonia. Los diez meses, sí. Claro, les dejas sus cerealitos, sus mandarinitas, o sea, como cosas así sencillas para que el niño ya... Cosas que no se puedan marchitar por la noche. Para que el niño ya pueda despertarse y desayunar solo. Como si fuera un bonito buffet en un hotel. Un bonito buffet fenomenal. O sea, ese es un buen consejo. A ver, dependerá de cuán escovileado sea el niño y que tenga una edad también que se pueda manejar. Hay que incentivarles mucho. Hay que incentivarles mucho. Junto a ese desayuno que decía Natalia, hay que dejarles el mando de la televisión y el mando del aparato que tengáis para ver la televisión por cable o lo que tengáis. Y directamente hay que transmitirles también, en este hecho tan simplón que es como puedes poner los dibujos, hay que transmitirles que esto conlleva una responsabilidad casi adulta directamente. Darle mucha importancia al hecho de que pueden desayunar, pueden levantarse, pueden encender la tele, y sobre todo pueden no ir a tu habitación a darte el coñazo para pedirte precisamente lo que ya pueden hacer ellos. Entonces, bueno, es una... Claro, el punto es, si vais a elegir una hora en el día para que vean dibujitos animados, es mejor esta hora. Es decir, su hora del día va a ser esta hora, ¿no? Y luego ya a partir de ahí, ya salís a la calle, haces deporte, chino mandarín, todo lo que queráis, ¿no es cierto? Sí, sí, tiene que ser una rutina y tienen que aprender que tiene que ser en el televisor físico, que no puede ser en el aparato de móvil porque luego ahí ven cualquier cosa y te arman la de San Quintín. En el aparato físico y que pueden ver hasta que se despierten tus padres. Haz como que duermes. Esto es un truco que siempre funciona. Aunque vengan, te despierten, mamá, papá, no sé qué, tú... A mí me gusta, estoy dormida, ven aquí y ahí ya te los metes en la cama contigo, los abrazas así, que se queden contigo un poquito más en la cama, ¿no? Porque ese momento también de a por la mañana, domingo por la mañana, estar con los niños en la cama es muy bonito. Entonces le tenéis que sacar el jugo, hazte el dormido, hazte la dormida, meta a los niños en la cama y obligales... No los metas, enséñales a que se metan ellos. Sí, obligales a dormir contigo una horita por la mañana. Veréis qué felicidad, sobre todo ahora en invierno, ¿no? Qué gustito. Además te dan calorcito. Si tienes hijos mayores, que sepas que la responsabilidad es únicamente suya. Si ellos, los hermanos mayores, preparan mucho mejor el desayuno que tú, saben elegir ese canal que quieren ver a tus hijos, o sea, pueden distinguir entre Netflix, HBO, Clan TV, lo que sea, y en general funcionan muchísimo mejor que tú. Esto se lo tienes que enseñar a los pequeños. Así que una de las únicas... Y a los mayores, ¿no? Bueno, y a los mayores, obviamente. A eso es una oda. Pero una de las únicas ventajas, nosotros somos familia numerosa, y ventajas realmente hay pocas, aparte del ave, ¿qué otras ventajas hay? Muy pocas. El agua. Pues la verdadera ventaja de ser una familia numerosa, de haber cometido el error de tener tantos hijos, es precisamente eso, transmitirles responsabilidad a los hermanos mayores, y que esto, como si fuera una comuna hippie, ya se críen prácticamente entre ellos. Sí, bueno, más que el error, diría la osadía, la valentía. Es verdad. En fin, como siempre, Borja, aprovechando para animaros a ser familia numerosa, no le hagáis caso. Y con esto se estaría, Borja, aprovechar estas vacaciones para dormir todo lo que podáis, porque lo vamos a necesitar. Pues ya saben, eso ha sido todo. Les esperamos una semana más, la semana que viene, en el canal de GQ de YouTube, para conocer algunos tips que a nosotros nos han venido más o menos bien, y que queremos compartir con vosotros. Padres, madres del mundo, ¿cómo hacéis para dormir? Contárnoslo. Dejadnos vuestras ideas, vuestros tips, que os leeremos con mucha atención. Sí, porque además es como que necesitas información todo el rato, porque esto es una cosa incontrolable. Todo el tiempo. En fin, nos vemos en otro vídeo de las Prieto Flores.